Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mariana Solórzano y me da muchísimo gusto presentarles aquí a María Eugenia. Ella es de Bolivia, ella también está tomando mi curso desde hace unos meses. Ya está haciendo hospitación en un hospital en Alemania. Entonces, María Eugenia Klepp quiere platicarles cómo he leído con mi curso, para que vean, está súper padre su experiencia. Así que cuéntanos, María Eugenia. Bueno, mi experiencia con el curso ha sido 100% productiva. Hola, yo me inscribí en el curso hace cuatro meses, más o menos, antes de llegar a esta hospitación. Entonces, estuve mirando los videos, viéndolo de la anamnesis y demás. Y me ha servido súper bien. Es como tener ayuda a memoria en el momento. Cuando tú estás solo con el paciente y tienes que hacer el ingreso, es como que en ese momento no se te ocurre nada y tienes que buscar tu ayuda a memoria, que son las planillas que Mariana nos ha indicado, que es el mejor método para poder como que pasar y decirle que sí, saben hablar fluido y te entienden y demás. Entonces, me ha servido, es muy productivo el curso, tiene muy buena estructura y es realmente el idioma que se maneja aquí. O sea, pienso que no hay mejor experiencia que uno que, de una persona que venga del mismo campo de nosotros y que nos diga, estas son las palabras y demás, digamos. Esto tienen que decir así, tal diagnóstico, además es muy, muy, muy bueno. O sea, en la ayuda de mano de otro colega es muy bueno. Entonces, quiero recomendar el curso y invitarles a ustedes que están pensando venir acá, que ese es un curso que da una, es una inversión que uno hace, como dice Mariana, pero esta inversión es para uno mismo, porque tú eres el que queda bien y dice, ¿y de dónde habrá aprendido estos términos o algo así? Pero excelente, así que lo recomiendo 100% y toda la gente que quiera venir acá y trabajar duro para integrarse, para homologar el título acá es posible y este curso es de maravilla. No van a encontrar otro igual. La verdad es muy cómodo, lo puedes hacer cuando tengas tiempo libre, donde quieras. Entonces, no tienes que estar dependiendo de una institución privada o de un profesor porque yo hice hace un año un curso en New Inches de vocabulario médico que fue muy corto y el profesor era un profesor normal, o sea, alguien que no tenía experiencia, entonces era como robot, repetir y bla, bla, bla. Y no se le queda, entonces pienso que el de Mariana es lo mejor. Qué bien, muchísimas gracias. Y eso es todo y muchas gracias a ti, Marianita, por el apoyo. Es un aporte grande, la verdad. Yo lo veo así como que es un regalo muy lindo el que nos estás haciendo porque realmente me ha ido a mí bastante. Qué bien, me da mucho gusto, María Eugenia. Oye, Yme, y te acabas de inscribir al curso de Arsbrief, ¿verdad? A ver, cuéntame por qué tomaste esa decisión. De seguro viste en el hospital cómo es verdad que sufren hasta los alemanes por la Arsbrief, ¿no? Sí. Bueno, el momento en que me tocó hacer la primera Arsbrief, si no tenía la menor idea en mi estructura, sí he dicho cómo tengo que hacer y me explicaron algo, pero es algo que te lleva tiempo y no es algo que lo puedes hacer rápido. Y entonces he visto el curso de Arsbrief que Marianita publicó ahora y realmente recién tiene todo el contenido, parte por parte, qué tienes que poner, cómo tienes que explicar la historia clínica, lo que pasó, qué cosa es importante o qué cosa no. Y como dices, o sea, todo es estructurado. O sea, puedes agarrar y repetir, digamos, las mismas planillas para otros tipos de pacientes, solo cambiando los síntomas. Entonces, el Arsbrief también es algo muy fundamental aquí porque es algo que se hace todos los días y lo hacen todos. Y cada día en tu servicio va a haber altas y demás y es lo que más lleva tiempo y en lo que más rápido tienes que ser. Sí, ¿verdad? Hay tantas altas que tienes que hacer, entonces no puedes estar con una carta toda la mañana, digamos. Entonces, no, así es un, 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 el último paquete que publicó a Marianita es también increíble. Hay uno bastante porque ya te ubicas, porque la verdad es que aquí no, o sea, cuando ya estás aquí adentro ellos ya esperan de que ya lo agarres de una semana y manejes todo, pero, y no hay tampoco alguien que te va a llevar de la manito y decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que escribir así, así, así. No, no, hay así. No hay alguien, por lo menos yo no encontro a alguien que tenía dicho, escribí así, así. Pero el curso de Mariana es así como, lleva de la mano y me dicen, esto tenías que poner, esto no, este, qué cosas reportar o qué no. Así que no, o sea, estoy más contenta que antes. La verdad me ha servido mucho, ha sido como que en cada paso que he dado me han salido estos cursos de Mariana, así que para mí me ha caído como anillo al dedo. Qué bien, pues muchísimas gracias, María Eugenia, te deseo muchísimo éxito, que te vaya súper, súper bien, y espero luego tener tu testimonio cuando ya pases la Fachsprach Proofo, que es lo mejor, que, bueno, y si es con la ayuda de mis cursos, wow, esa es como el mejor, la mejor satisfacción para mí, ¿no? Eso, esa es mi meta, de verdad. Entonces, bueno, cuando, cuando me cuentes eso, wow, estar más que feliz. Gracias, gracias. No, muchas gracias a ti, Marianita. En serio que los cursos que has publicado hasta el día de, hasta ahora son muy, pero no, no tengo palabras para describir algo que está bien hecho. Entonces, y como tú siempre has dicho, es una inversión, y la inversión hay que hacerlo para nosotros, y realmente esto es muy bueno. Qué bien. No, no, tu curso, no, muy bueno. O sea, eres muy creativa, es, no sé, lo has, lo has armado muy, muy bueno. Sí, pues lo único que hice fue, pues juntar lo que yo aprendí. Es que como, es que la experiencia de uno del área vale pues mil para nosotros. Sí. O sea, un profesor, tantos institutos, yo también veía tanta propaganda, y son tan caros, y, y está sentado, y obviamente uno no va a aprender sentado, ¿no? No da, ¿no? Sí. O sea, yo, digamos, he hecho el curso, pero igual de sentada, tienes que estar en el medio, y ya recién se te va como que, entonces voy haciendo las anamnesis, o sea, junto con tu curso, entonces las cosas se me han quedado mucho más rápido. Ajá. Mi primer ingreso, así yo, ay, no, mi primer off-clerum no, me quería morir así, no voy a hacer de nuevo, voy a ver otra vez mi video de off-clerum, ayuda a memoria así, y me hice la planilla, ya para el día siguiente, pues tenía mi planilla, yo, ya, esta vez puedo hacer el off-clerum, ya, hace el off-clerum, ya, pues como Lorita yo, mi doctor, bien María, has mejorado, ¿ves? Súper bien. Si supiera de mi chanchulla, ya. Qué bien, todo se vale, está muy bien. Así. Ya, merenita. Sí, pues muchas gracias entonces, que te siga yendo muy bien, ahí seguimos en contacto, y me cuentas después. Ay, ahí te cuento, ahí te cuento todo. Sí. Listo, un beso, ¿ya? Sí, bye, gracias a ti, hasta luego. Muy bien, buen, sí, gleichfalls. Bye. Chao.